Y yo seguía viendo el plico con mi hermano, hasta que no sé en qué momento empecé a escuchar lamentos, lamentos de una mujer Pero esto yo sé, yo digo, es real lo que te pasó, porque o sea, se le ve asustado, preocupado y la ve sorprendido porque es algo que le pasa, porque él asegura que no haya pasado Uy, le pegué un plico acá, ¿saben qué? Vamos a poner, orientación de terror Y bueno gente, nos pusimos tétricos, estaba nostálgico viendo los videos de que subí en 2013 Y ahora nos pusimos de terror ¿Ustedes creen en lo paranormal? ¿Ustedes creen que hay otro lado? ¿Ustedes creen en fantasmas? ¿En duendes? Sí Sí Soy un poquito más del mundo Yo opino que cuando te toca, te toca A mí aún no, o sea, sí tengo una experiencia de paranormal ¿Quieren que se las cuente? Yo, a mí me gusta, o sea, yo desde pequeño me tenía miedo a lo paranormal Yo, ehm Eh, le tenía miedo a todo, literal, a la oscuridad A Chucky Ahora Chucky me da, me da risa Lo veo y ya me da risa Pero en aquellos tiempos me daba terror Chucky No podía verlo Chucky Pero ahora ya me da risa Y ya desde, sí, incluso desde 2013 Debe decirse que soy un fiel seguidor del terror Me gustan las historias de terror Me gustan los relatos de terror Las leyendas de terror Algo bueno del internet es que aprendes culturas de otros lados Como por ejemplo en México Me sé, obviamente, la leyenda de la Llorona Que también hay aquí en Ecuador Creo que en todo lado hay la Llorona Como que se expande en toda Latinoamérica La Llorona También me sé la del Charro Negro Algo así creo que es Eh, la Llorona, Charro Negro El Silvador es de Venezuela Slenderman estaba en mi corto Y así como tenía los brazos tenía la pija Cositas que pasan Cositas que pasan Les voy a contar la historia O el, o el acontecimiento El relato paranormal que me pasó a mí hace mucho Mmm, qué será, cuatro o tres años De todo esto que pasó Estaba con mi hermano Estaba Ya era de noche Era once de la mañana De la mañana de la tarde Y ahí van a ser las doce más o menos Y, um Estábamos viendo una película Yo antes compartía habitación con mi hermano Bueno, ahora también Pero en ese entonces compartíamos otra habitación En estos Les hablo De dos mil dieciséis Dos mil dieciséis Dos mil dieciséis Dos mil quince Les hablo de esto Y estábamos viendo La película de Metegol Si saben Qué película es la de Metegol La de los juguetitos del Del fútbolín que cobran vida Estábamos viendo Esa película Eh, podemos desvelarnos tranquilamente Porque eran Temporada de vacaciones Temporada de De vacaciones No teníamos clase Estábamos de vacaciones Y en eso que nosotros Estamos viendo la película Empezamos a escuchar Que hay Que los perros del barrio Empiezan a ladrar Aquí en mi estado La más famosa Es la del Casino del Diablo Hicieron película Eso está en Youtube Ahorita la veo Es muy larga la película Y Empezamos a escuchar Que los perros Empiezan a ladrar Pero hay una forma Desesperada Así como si un gato Estuviese pasando Por la calle Ustedes han escuchado Los perros Cuando Como ladran Cuando un gato Está pasando Por la calle Igualito Así Estaba pasando Así se les escuchaba Ladrar Entonces Así desesperado Y o sea Se escuchaba Desde el fondo O sea El perro De más allá Digamos De la última casa De la calle Se escuchaba Como ladraba Y luego El perro Que vive en la siguiente casa Empezó a ladrar Y así como que Se fueron Como una secuencia De ladridos Hasta que todos Los perros De la calle Empezaron a ladrar Juntos Así Al principio Como digo O sea No le tomé Importancia Porque Dije Está pasando Un gato O está pasando Un perro Y yo seguía Vendo el plico Con mi hermano Hasta que No sé En qué momento Empecé A escuchar Lamentos Empecé A escuchar Así Una Una Lamentos De una mujer Llorando Si Pero en una forma Desesperada O sea Estaba llorando Desesperadamente Y dije Será Solo cosa mía Y le regreso A ver a mi hermano Y yo que lo veo Él también se queda Así como que Analizando Lo que está pasando Fuera Y cojo Y yo le pongo Pausa a la película La llorona Eso Lo dije a mi hermano Y Los perros Seguían ladrando O sea Les juro O sea Por suerte Esto yo no viví solo Lo viví junto A mi hermano Y él también puede Digamos Refutar esta historia Y Me quedo viendo Con mi hermano Y empezamos a escuchar Ahí Llorando Como les digo El lamento Se iba acercando La escuchaba A tres casas La escuchaba A dos casas La escuchaba A una casa Hasta que pasó Por el frente De mi casa En ese momento Yo Me quedé con mi hermano Por suerte Mi perrita La Candy No se levantó A ladrar Porque si se levantaba A ladrar Iba directo A la ventana Y A seguir ladrando Y yo no quería eso Y así por lo que más quieras Es que Andy No te despiertes Porque tengo miedo Y al rato que Este lamento Pasa por la puerta De mi casa Se escuchó claramente Que era el lamento De una mujer No sé Si era Un ente Un alma O era una chica Una señora Que la estaba pasando mal Que había salido de casa Llorando O algo No sé Porque no me atreví a salir Y creo que hice bien Porque no sabía Que me iba a encontrar Allí afuera Por un lado No salí Y solo escuché Como la El lamento Se iba alejando Se iba alejando Se iba alejando Hasta que Se dejó de escuchar Y yo con mi hermano Nos quedamos así Como que What the fuck Que acabamos de escuchar Y como les digo Ya era muy de noche Era 11 de la noche Casi 12 Y No hablamos del tema Con mi hermano Porque queríamos dormir Seguimos viendo la película Y hasta ahí Hasta el momento No he vuelto a hablar Con mi hermano Pero si en algún momento Mi hermano Se atreve a venir a casa Sentarse al lado conmigo Y refutar esto Les va a contar Exactamente lo mismo Que les estoy diciendo Y esa es la Única experiencia Paranormal Que tengo así De memoria Y me sé que Dije Si Esto me pasó Entonces eso Fue lo que me pasó En 2014 2015 No sé Entonces ajá Vamos a ver Lo que nos dijo Tadeo El casino del diablo El casino del diablo Vamos a copiar esto Vamos a ver Las reacciones El casino del diablo El casino del diablo Gracias por ver el video